1 Haciendo unas salidas y después da una señal de entrada con ciertas características Para nuestra práctica tenemos ciertas dificultades como dice que en el voltaje de entrada tiene que haber una señal cuadrada 1 volt de amplitud, 250 Hz de frecuencia y una constancia de 5 de 1 milisegundo Y los cambios también es, como primer paso es calcular los valores de resistencia, boquinas y capas futuras Con ayuda de un multimetro, el paso es obtener la función de transferencia El paso 3 es graficar mediante una señal de escalón la respuesta de los distintos hermandas El paso 4 es incrementar el circuito de un simulador eléctrico Y de igual forma, graficar el voltaje de salida y de entrada Y el paso 5 es incrementar el físico de nuestro labor, conectarlo a nuestros estudios Y de igual forma, graficar el voltaje de salida y de entrada Ok, para el cambio de valores, en el caso del circuito de C Sabemos que tenemos que tener una constante de tiempo de un índice La constante de tiempo se termina por K o 5 Para los soldados, es decir, que es más fácil tener el valor de un capacitor y encontrar su resistencia Por lo cual, sustituyendo los valores que no son una, que va a tener las parasíticas EBC, tenemos una resistencia de 100 soles Y parasítico RN, que en el caso de los soldados, se capturó la voz y lo mejor sobre el principio Tenemos una resistencia de 0 Para muchos de los soldados, se capturó la voz y la razón Que se han registrado el valor de la acción Para muchos de los soldados, en el caso de ambos, sabemos que el sistema tiene un ordenador de la voz, y un punto de frecuencia X Y ya sabemos que es una vez que se devuelve a la risa y nos va a dar que en el caso de RL se distingue el caso de todos los valores, nos va a poder tener RL una función de transferencia de 25 segundos y para él hacer 1 negación. Muy bien, para las prácticas en MATLAB, esto es el que se muestra. Aquí como podemos ver está dividido en el segundo estado y para el primer estado llega al 63% que es la primera que tiene la primera cuadrada. La primera que tiene la primera cuadrada en el 63% llega al primer estado. Y ahora para el circuito de RL es un poco del mismo, para generar el estado es un poco de lo mismo. Todo es muy interesante. Llega al 63% de la larga. Pues está la acumulación en el primer estado es un poco de lo mismo. Fueble en los dices no se tiene nada. No se tiene nada. Y ahora uno de los segundos llegaba aquí a un trascentamiento. Fueble en el mismo estado. Fueble en el mismo tiempo, es un poco de lo mismo. Y ahora cinco años llegaba incursionada al primer estado en el presente. Al asínado llegaba incursionada a mil, claro. Increíble en el pasado número de los dos segundos. En la implementación en el porto BOA, podemos ver que administramos circuitos, tenemos lo que es el ERC, que es el capacidad de guardar, nosotros sí vamos a utilizar una de sus clientes, nos encontramos en el porto BOA, se ve claramente como podemos, bueno, como conectamos lo que es el portaje de entrada, el portaje de salida, el cual se grafica bien en las que nos cobran y con el portaje de entrada y nuestra salida. La onda, bueno, se explica claramente que con la resistencia sube, con el capacitor, que es ligeramente contable, el hecho de que con el capacitor no se carga, pues ya empieza a pasar, pero ya que se carga, es un poco más contable la onda. Ligeramente se ve, es por milisegundos, pero sí se ha pasado, ya se ve, bueno, no sé si va a pasar, pero se ha contado. Si, por milisegundos, para el circuito de ERC, igual que es el appreciador, bueno, para que se me damos, está dividido en asentos de tabla, pero sí, bueno, para la primera vez que se ve, para la primera tabla ya es la misma posición de la presentación, Y ya cuando se apaga la señal, cuando llega hacia el voltaje, que se carga, y cuando la sensación de voltaje, se empieza a afectar voltaje negativo. Y pues de igual manera, en la presentación de la protocol, podemos apreciar lo que es la resistencia y la bobina. Nosotros vamos a estar en el lado, en cuanto a la entrada, la salida, amarilla es la entrada, o sea, de salida, y podemos apreciar el pico de las fibras, y como dice que el animal es muy interesante, es muy interesante. Y pues como conclusión, podemos decirles que los grupos de periódores caracterizan los de la radio de transferencia del primer grado, que es esto, esto significa que el avance de voltaje es muy excepcionalmente, como lo pudimos apreciar más que nada en el osciloscopio y en la simulación, con el foro de la frecuencia. El análisis de respuesta de frecuencia de circuitos del primer orden, que se pueden utilizar para los siguientes características de un circuito. Es la frecuencia de corte, la ganancia de voltaje de diferentes frecuencias, y la fase de salida de diferentes frecuencias. Gracias. 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 Gracias.